Y antes de comenzar el video quiero invitarlos a que le den click a la campanita para que sean los primeros en enterarse cada que suba video Porque casi siempre por lo general recién subido el video me pongo a contestar comentarios, dicho eso comenzamos con el video Hey que roya amigos, youtube acá, MonsterDroid, estamos en nuevo video más en el canal Y en esta ocasión les vengo a traer algo que me encantó y la verdad que ustedes saben lo fan que soy yo de este mapa Les vengo a traer dos cosas en uno de hecho y pues bueno es una don de Bob Esponja que les quedó increíble Y junto con esto les vengo a traer una nueva actualización del mapa que ya les he traído creo que dos veces Una vez se lo traje hace como 3 años fue la primera review y la segunda fue hace como más o menos unos cuantos meses, casi un año no tanto de hecho Y bueno esta versión nueva tiene más casas todavía, o sea de por si el mapa está grandísimo Es un mapa enorme que van a durar horas y horas y horas explorando Tiene muchos easter eggs para los que sean nuevos en el canal y no tengan este mapa Este, en este mapa les voy a dar una pista pequeñita, ok En este mapa ustedes pueden ir bajo tierra y se van a encontrar cosas muy 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 interesantes Pero no les quiero espolear todo porque es que en serio que el mapa es hermoso, es una obra de arte este mapa Creo que siempre les he dicho es uno de mis mapas favoritos que si no es mi favorito creo yo Y pues bueno esta nueva versión como les digo trae sorpresillas por ahí que ustedes van a tener que descubrir Si las descubren me pueden enviar fotos en Twitter Como les digo la primera pista que les dejo es que pues debajo de la tierra en medio de la ciudad Ok, van a encontrar muchas cosas y muchos easter eggs, ok Pero bueno continuando con lo que es el addon que también es la parte importante por la cual hice este video Pues bueno el addon básicamente reemplaza mobs ¿no? como siempre como lo hacen todos los addons Agrega 13 diferentes, o sea no es de que nada más bob y ya no no no, 13 diferentes Esta increíble porque pues se lleva muy bien con este mapa, les recomiendo en serio que instalen ambos En el caso del mapa pues se instala muy sencillo, van a la página que hay en la descripción Descargan el archivo del mapa que es un MS Word Al descargarlo abren con Sfile Explorer, Minecraft P automáticamente lo importa Y pum ya lo tienen instalado automáticamente En el caso del addon es lo mismo, tienen que descargar dos archivos El Razor Pack y el Behavior Pack Y también pues una vez que lo descargan van a Sfile Explorer, le dan clic a los archivos Y pues automáticamente Minecraft P los importa Van al editor de mundos y ya pues activan el addon en el mundo obviamente de Bob Esponja Que es donde queremos usarlo Y pues bueno en cuanto a los animales que reemplaza y demás Primero que nada el más importante que es Bob Esponja Pues es el cerdo ¿no? Y pues es amigable, no se preocupen, no te va a hacer nada Simplemente va a andar por ahí con su cara de herb Y en segundo lugar tenemos a Calamardo que reemplaza a las brujas En tercer lugar tenemos a Arenita que reemplaza a los zombies del desierto En cuarto lugar tenemos a Patricio que reemplaza a los creepers Si es amigable no se preocupen También tenemos a Don Cangrejo que reemplaza a los esqueletos También tenemos a Larry la Langosta el cual reemplaza al golem de hierro El cual es bastante útil porque obviamente igual que el golem de hierro de hecho te va a defender También tenemos a la señora Puff que reemplaza a los esqueletos de las nieves También es neutral Y uno de los más interesantes y si no es que mi favorito es Gary Así es, Gary Puede ser que Gary te siga obviamente y así ya no se va a ir de casa Y bueno tenemos a mí lo que es a Plankton el cual reemplaza a los zombies Plankton es hostil así que tengan bastante cuidado De hecho cuando matan a Plankton dropea lo que son dólares Literal y bueno no son dólares en realidad Pero pues es la textura del ladrillo la cual fue cambiada para parecer dólares También en esta Don se reemplaza a los aldeanos por ciudadanos de fondo de bikini Los cuales me da bastante risa porque de todos ellos si reconozco a el verde de la camisa morada Es uno de los más que me vienen a la mente Así que van a poder tener también su variedad de pues diferentes pescadillos por ahí andando en lo que es la ciudad Acá se viene lo más fuerte, lo más intenso que es las medusas Ya hay medusas las cuales reemplazan al Ghast También tenemos lo que es el holandés volador el cual reemplaza a el Wither Y a la madre tengan cuidado con ese porque es obviamente hostil Es bastante hostil así que tengan mucho mucho cuidado porque va a ser igual que el Wither Va a explotar, va a disparar y pues bueno tengan mucho cuidado Y por último tenemos lo que es el bote el cual reemplaza a la vaca Este lo pueden controlar con un palo o con una zanahoria Igual que si fuera un cerdo por ejemplo lo pueden montar y andar en él Lo cual se ve bastante curioso Y bueno con él van a poder ir a la escuela de la señora Puff De hecho también está la escuela de la señora Puff en el mapa Así que van a poder hacer todo lo de la serie Lo van a poder hacer con este addon y con este mapa Ya que vienen creo yo que todos los lugares importantes de la serie Todos, desde el cine, desde la laguna Gu o la playa También tenemos lo que es el costezo cascarudo obviamente El balde de bocados, tenemos lo que es la casa de los ancianos Tenemos la cárcel y bueno puedo durar horas y horas Enseñándoles todo lo que viene en el mapa, está grandísimo Y a ustedes les tocará pues bajarlo, experimentar con él, entretenerse Créanme que es uno de los mapas que les digo que están tan tan bien hechos Que de verdad soy así como de que cada vez que estoy en ese mapa Es como que, de como si estuvieras dentro de la serie ¿no? Está bastante padre ese aspecto Y ir a con este addon pues muchísimo más ¿no? Pero bueno el link van a estar en la descripción para que pasen y descarguen ambas cosas Y pues ya saben, tómense fotillos y me las envían en Twitter Ya sea pues en diferentes lugares secretos Les digo que debajo de la tierra hay muchos muchos lugares ahí que van a encontrar Bueno nos vemos en el siguiente video, se cuidan, un abrazo gigante y bye Y como lo prometí desde luego acá están los saludos en el video de hoy en el canal Que fue este de Exil Acero que es un juego increíble con unos gráficos bastante buenos Y totalmente gratis en Android Pero bueno que nada saludos a Johnny0890 Saludos a YairisLog, saludos a Momegat Saludos a MostarronelÁngel, saludos a Vikingslander o VikingIslander Saludos a RockmanTailedragon, saludos al TíoÁngel Saludos a Keiser365 Saludos a JKFTP, saludos a MetalSGM93 Saludos a Carlos37LOL Saludos a Xavidad, saludos a Flamedoga11 Saludos a JesúsAkiba, saludos a ByTransistor Saludos a Jake, saludos a RobotSteve Saludos a ElArcoIrisDer Saludos a DavidClaw, saludos a Haciel Saludos a ShuiCrafter, saludos a Esteban Saludos a CrazyGamer, saludos a LuisGarcia Y por último saludos a DanMaster Y pues bueno gente por mi parte creo que sea todo por su saludo Les recomiendo que vean este video porque el juego está bastante divertido Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan, un abrazo gigante y bye